Esta es la historia de tres manadas de leones. Que batallan por el control de un territorio prohibido. La manada del claro, pequeña pero sabia. La manada Baobab, con más de 30 fuertes miembros cazadores. La manada Enyá, compuesta por nómadas feroces y hambrientos. Es más que una batalla por comida. Es una guerra a muerte. Para conseguir el dominio total. Un legado que ganar. Y mucho que perder. Territorio de leones. Orgullo y castigo. Todo empezó en la época de sequía. En un recodo del río Muabushi. Incluso durante el verano más caluroso y seco siempre hay agua aquí. En un lugar llamado El Claro. Es un santuario. Es el paraíso. La esencia de vida de los animales de Ruaja. Aunque nada es lo que parece. Porque aquí pasan cosas raras. Hay alianzas extrañas. En la naturaleza los leones cazan babuinos. Pero en el claro, leones y babuinos llevan conviviendo varias generaciones. Actualmente aquí vive una pequeña manada de leones. Dos leonas viejas y sabias y sus cachorros. La vida es encantadora. La vida es encantadora. La manada del claro sigue las reglas escritas por sus antepasados. No tocar nunca a los babuinos. No hay nada más peligroso que un león hambriento. Los kudus se han acercado al claro para beber. Pero se dispersan en un segundo si oyen la alarma. Normalmente los babuinos chillan cuando hay peligro. Pero no en el claro. Aquí abandonan sus puestos para seguir el peligro. Los kudus están a la espera de una llamada de alerta. El silencio señala que el paso es seguro. Y por eso los kudus entran en la zona mortal. Mientras se acerca sigilosamente. No se oye ni un sonido. Última oportunidad para avisar. La traición se ha completado. La manada del claro comerá bien hoy gracias a los babuinos. Si un león hambriento es un león peligroso. Un león con la barriga llena es un león más seguro. Si mantienen a la manada del claro alimentada habrá paz entre los enemigos naturales. Podría ser tan sencillo como esto. Y así es, en el recodo del río llamado el claro. Pero se acerca el peligro. Una manada enorme de búfalos se ha visto forzada a abandonar las secas montañas en busca de agua. Y se siente atraída como un imán hacia el claro. El colectivo de búfalos es una masa sedienta de músculos y cuernos. Una extraña manada de leones le sigue de cerca. Son los Nia. Un soldado búfalo, agresivo, impredecible y merecedor de respeto. Los Nia están en armonía con la naturaleza de la manada. Su territorio es enorme y sus presas están en continuo movimiento. Pero para los Nia, cuando los búfalos se mueven, los territorios no tienen fronteras. Los Nia han perfeccionado el oscuro arte de matar búfalos. Tratan de localizar a los vulnerables, los jóvenes y los heridos, que se esconden en el centro de la manada. Los Nia se desharán de ellos. Una cría herida. Objetivo localizado. Fuerzan a los soldados a avanzar. Y secuestran al joven bajo una nube oscura de polvo. Hacen que parezca fácil. La mala fortuna de una cría herida. Uno menos que atrase a la manada de búfalos. La manada se hace más fuerte. Sigue en su curso hacia el claro. En el momento más cálido del día. Los Nia nunca se separan demasiado. La manada Nia es ágil y eficiente. Está llena de nómadas fuertes y hambrientos. Se han llevado al débil de la manada de búfalos. Ahora, atacarán a los soldados. Los Nia viven de los búfalos. Esta manada les pertenece. Una manada de búfalos de 600 miembros se acerca a las últimas reservas de agua del claro. Los Nia siempre los siguen de cerca y siempre están en movimiento, con los cachorros a remolque. Los Nia siguen a los búfalos allá donde les lleven. Incluso hacia adentro del territorio de otros leones. Los guardianes están a las puertas del claro, un antiguo bosque de árboles baobab. Algunos han sobrevivido cientos de años y han sido testigos del cambio de innumerables estaciones. El bosque de baobabs les mantiene a todos. Aquí hay mucho poder. Este bosque es el territorio de la manada de leones más grande de Ruajá. La manada baobab. Formada por más de 30 miembros, muchísimos más de lo habitual. Y con potentes leonas cazadoras y sus cachorros. El bosque de baobabs les mantiene a todos. La primera manada de búfalos de la temporada de sequía llega al bosque de baobabs. No es la manada de búfalos de los Nia. Esta vino del norte y está formada por más de 100 miembros. La manada de baobab depende de la llegada anual de búfalos. Pero esta vez no se pararán en el bosque. La sed conduce a los búfalos hacia las aguas del claro. Si la manada baobab les sigue, abandonarán su bosque y entrarán en el territorio de la manada del claro. Territorio prohibido. Incapaces de resistirse a la tentación de cazar búfalos, abandonan la seguridad de su santuario. Las leonas de la manada del claro han sido testigos de la llegada de búfalos muchas veces. Han pasado muchos meses desde la última vez que los gruñidos y la fuerza de las grandes manadas rompieron la paz. Pero esta vez hay algo diferente. Las leonas de la manada del claro oyen el sonido de demasiadas pezuñas que vienen de direcciones opuestas. Dos manadas de búfalos caminan por el claro. Una manada desde el bosque de baobabs. Y desde el oeste la manada del osenya. Lo que preocupa a la manada del claro no es la masa de bestias sedientas sino lo que les sigue. Ellos temen a los de su propia especie. Son una amenaza para los cachorros. Es solo una pequeña manada pero muy lista y las madres lo son todavía más. Las leonas viejas saben por experiencia que detrás de todo el polvo y el ruido les siguen leones con ganas de matar. La familia debe abandonar su paraíso de momento. Volverán pero no antes de que vuelva la paz. Bajo la falsa protección de los búfalos los impalas llegan a las aguas del claro. La desesperación arrastra a los guepardos. La madre tiene que matar porque sus cachorros hambriandos dependen de ello. Cazar en el territorio de una manada de leones es una invitación al ataque. Ahora mismo tiene una pequeña oportunidad porque la manada del claro no está aquí. aunque los babuinos sí y si la ven harán saltar la alarma. El hambre hace avanzar a un cachorro que descubre su escondite. Nadie lo ha visto. No deben arriesgarse más. Los cachorros tienen que quedarse escondidos y aprender la lección de vida desde lejos. Una caza rápida para sobrevivir. La caza rápida Aquí, los babuinos deciden quién caza. La madre guepardo se echa para atrás. No está preparada para el combate. Los babuinos enviarán a los cazadores por donde han venido. Una caza con éxito lo habría significado todo para una familia de guepardos. Todavía respira. A la sombra de una criatura con objetivos dudosos. Un aliado de los leones del claro. ¿Es curiosidad o preocupación? Incluso ellos se sorprenden cuando vuelve a la vida. Los babuinos han expulsado a la cazadora. Su intervención ha salvado una vida. En el claro, pasan cosas extrañas. La manada del bosque de Baobabs inunda el lecho del río. Y ahora, la tormenta perfecta. Ya que la manada en ya, desciende hacia la misma fuente de agua. Y dos poderosas manadas de búfalos se convierten en una. El enfrentamiento con el enemigo es inevitable. Pero el resultado no. Porque ahora su fuerza se ha multiplicado por dos. La manada de Baobab llega al claro. Son intrusos en territorio prohibido. La tentación es muy grande. Su destino está sellado. Cazarán en el claro. Buscan los puntos débiles. Se separan. Y esperan el momento correcto para atacar. Los soldados sienten el peligro inminente que acecha en alguna parte del terreno. Salen de cubierto. Provocan una estampida. Rastreen a los débiles. Dividen la manada. Y le sacan del lecho del río. Han cometido un error. Están atrapados. Y ahora, los búfalos se vuelven contra los leones. Allí a怎樣. ¡Muchas! ¡Muchas! Los leones Baobab han cometido dos errores básicos. Han elegido cazar en el momento más caluroso del día y han atacado a los búfalos antes de que terminaran de beber. Los búfalos agresivos no aguantan el calor y luchan por poder beber. ¿Cuánto tiempo aguantarán la posición los leones? Una joven leona decidida sigue con energía para poner a prueba a la manada. Esta podría ser la primera y última vez que ataca un búfalo. En el centro del territorio prohibido, hambrientos, acalorados y agotados, las esperanzas de una recompensa se evaporan con rapidez. Los Baobab lo han dado todo. Pero aún queda algo por venir. La manada enya ha llegado y no les gusta lo que ven. Una gran manada de leones desconocidos tiene a la manada de búfalos de los enya a raya. Los enya no son la manada más grande, pero estos leones son feroces. Una leona Baobab detecta la entrada de los enya en el claro. La única ventaja que podrían tener es esta premonición. Ahora hay dos manadas en territorio prohibido. Las leonas Baobab están en alerta. Los enya en posición. Un joven en ya rompefilas, porque el instinto le hace avanzar. Su primer encuentro con hembras desconocidas en directo. Las leonas Baobab retan su insolencia. Un macho adulto nunca toleraría el desafío de una leona. Pero aquí no hay machos adultos. Las leonas dominan las dos manadas. Y la líder de los enya es la leona más poderosa de todas. No pueden retirarse. Cada miembro de las manadas tendrá que librar su batalla. Sus futuros están en juego. Los búfalos lo han notado. El claro. Un lugar que da vida. Está a punto de convertirse en un campo de batalla. Yates. 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 ¡Gracias! Los enyá juegan con ventaja porque han expulsado del claro a los Baobab la manada más grande de Ruaja Pero hay algo peor que ser derrotado Uno de ellos se ha quedado atrás Los enyá han tomado como rehén a la joven leona que intentó probar su valor como cazadora de búfalos Podrían matarla directamente Pero en vez de eso, la torturan El llanto de sufrimiento frena la retirada de los Baobab Los vencidos ven y oyen cómo continúa el tormento Solo hay una forma de parar la tortura La manada Baobab debe rendirse ante los enyá Por lo tanto, los leones tienen que volver al campo de batalla La líder de la manada Baobab vuelve a entrar al ring Podría estar cayendo en una trampa Pero aún así, sigue adelante para detener el sufrimiento Ha venido sola para parar la tortura de la leona La líder de los Baobab se tumba en señal de sumisión ante su colega enyá Demasiado tarde para Brabuconerías Los enyá tienen lo que quieren Han enseñado una lección a la manada Baobab Alejaos de nuestros búfalos Los Baobab recuperan a su leona Las heridas son muy graves ¿Aguantará? Derrotada por la batalla y el calor La manada se marcha a una esquina del claro a esperar Y le dan una oportunidad a la leona herida La valiente líder ha arriesgado su vida para rendirse ante los enyá ¿Ha sido en vano? El calor está absorbiendo toda su energía La líder no tiene otra opción Es hora de que la manada vuelva a su territorio El bosque de Baobabs Indecisa entre la manada y el lazo con su hija La madre es la última en marcharse Se ha quedado todo el tiempo que ha podido Pero el calor hace que se marche La muerte es la única en marcharse La muerte es la única en marcharse La muerte es la única en marcharse Un último aliento tomado en el claro. Nada puede cambiar lo que ha pasado en este lugar. Los búfalos sacian su sed durante el crepúsculo en el claro. La suerte cambia. La vida se toma y se da. Las leonas del claro vuelven con sus cachorros. Su cuerpo es todo cuanto queda para demostrar lo que pasó aquí. La suerte cambia. Una joven extraña. La suerte cambia. La suerte cambia. Esto es una lección. Los nuevos jugadores despiertan. Son extraños más fuertes. Cazadores formidables que van de camino al claro. Son extraños más fuertes. Son extraños más fuertes. Son extraños más fuertes. Son extraños más fuertes.